Música ¿Estamos los dos en cámara o no? Hoy en Bola 2, Rodrigo Díaz Muchas gracias por aceptar la invitación Uno de repente hace tanto programa empaquetado Yo dije, ¿cómo perderme la oportunidad? Además de estar en este programa, en este viejo amigo ¿Qué te carga hacer en tu casa? ¡Trabajar! Me carga trabajar en mi casa Me carga tomar el computador y llegar a responder mail Me gusta hacer otras cosas ¿Qué apodo tenías cuando chico? Me decían Cheíto No, 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 ahí se me cayó el carnet Algunos se van a acordar Y decían que me parecía, como que tenía el mismo look Y todo el colegio me decían Cheíto ¿Te gustaba el apodo Cheíto? Como que no me gustaba mucho Lo bueno que era actor en Enca Chaguito Tampoco me podía enojar ¿Qué es lo más rasca que has hecho? A ver, hacer pipí en Chile en la calle Como que, o sea, es rasca Pero todos lo hemos hecho Pero hacer pichín en la carretera en Miami Eso siguió ordinario Eso ha sido En un país donde te vais preso por eso Ya Bueno, aquí también, pero pasa con lado ¿Qué trabajo has hecho que no lo podrías hacer tu currículum? Fui bodeguero de una perfumería La cagada de local tenía una puerta chiquitita Y yo entraba y salía, entraba y salía Y llenaba las vitrinas en dos segundos Desocupaban las vitrinas Después llegaba a la casa Soñaba con perfumes, con cremas Con... ¿Qué serie de Netflix recomendarías? ¿Casa de las flores? ¿Elite? Que además tuvo un chileno un amigo mío, Jorge López ¿Qué canción? Te sube el ánimo Yo no necesito vacaciones Ni dolores de cabeza Yo no necesito vacaciones Y después sale una mano al lado y te hace Canción mentirosa Pero contagiosa y buena Prendía Vi algo sobre ti que la gente no sepa Que para trabajar soy terriblemente enojón Tengo mal carácter Así como el weón de la pico y letal No, 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 nunca tanto Los carabatos están aquí Sí Oye, pero no lo puedo ¿Qué te falta hacer en la vida? Me falta conocer África Conocer Suecia, Noruega Seguir viajando Seguir conociendo el mundo ¿Cuál es tu mejor insulto? Viejo, conche, tu madre Cuando casi me han chocado sobre todo ¿En qué país que no fuera Chile Te gustaría vivir? Uy, por trabajo y porque me iría bien allá Estados Unidos, Miami Pero en verdad me gusta Barcelona para vivir No me leas la pregunta Perdón, perdón, perdón ¿Qué consejo le darías a tu yo adolescente? Que se cuide Que se cuide, obvio Por favor, cuídate Rodrigo adolescente Porque fue mi etapa más terrible La más desordenada ¿Qué has dejado de hacer por miedo? Saltar en Benji No pude Queda ahí No, no pude Llegué hasta pararme Y no pude ¿Qué traba lengua te sabes? Tres tristes trigos Trigo, trigo, trigal No, no, un trigal No me lo sabía bien ¿Qué es lo más vergonzoso ¿Qué te han pillado haciendo? Han abierto la puerta Y me han pillado Tenían dos sexos ¡Ay! ¡Oh my God! ¿Quién te pilló? Eh, no fue mi mamá Pero fue una tía ¿Qué le contó tu mamá? No, no, no Ah, se quedó Calladita Saluda la tía ¿A quién debería invitar a Bola 2? A un gran amigo mío Cristian Ocaranza ¡No! Este regalo de Muru Chocolates para ti Rodrigo, este llavero de Bola 2 Te recuerdo el programa para ti Muchísimas gracias Gracias, tariguito Está bonito ¿Cómo lo pasaste? La raja Ya Vamos a ver si es para ti No te creo Gracias, tariguito